El drama de suspenso republicano, Internish Detective, en práctica, protagonizado por Wang Yi Yin y Zhao Yue, lanzó un nuevo póster para su premiere. Este drama cuenta la historia de una ex estrella de cine obsoleta del viejo Shanghai que se ve involucrada en un caso confuso de asesinato. Para demostrar su inocencia, se une a su asistente personal para descubrir la verdad. El drama de ciencia ficción de I.K.I.G. Bionic, protagonizado por Sun Wei Long y Wen Shi, oficialmente se estrenará este 18 de octubre. En un futuro no muy lejano, los humanos que dependan de la Bionic como apoyo emocional desencadenan una serie de crisis en cascada. Nuevas imágenes del actor Dylan Wang filmando Guardians of the Daffin Hoy algunos internautas publicaron fotos del actor Dylan filmando su nuevo drama. El actor está vestido con una armadura de color blanco y plateado. El nuevo drama de suspenso de Tencent, The Silent Storm, La Tormenta Silenciosa, protagonizado por Lai Fan, Su Su y Sanne Kai Tai, tuvo su ceremonia de inicio de filmaciones este 17 de octubre. El nuevo drama de romance moderno Marry Me, Cásate Conmigo, protagonizado por San Yishan, Caesar Wu, Li Yunshen y otros, tuvo su ceremonia de inicio de filmaciones. El drama producido por Mango TV, Sosu Radio y Televisión, En Sueño de una Galaxia, tuvo su ceremonia de inicio de filmaciones, con sus protagonistas Xiaoyang, Sang Yeo Min, Cheng Min Hao, entre otros. Cuando llega la primavera en Su Su, el río está verde, pero el puente de piedra y la pagosa Su todavía están allí. Este drama es presentado conjuntamente por la estación de radio y televisión Su Su, Mango TV, entrelazando la cultura clásica de Jim Nan, el desarrollo urbano moderno y utilizando luces y sombras para escribir la historia del bordado de doble cara. El drama de Tencent, Joy of Life 2, protagonizado por San Ru Yun, Chen Dao Min, Li Xin, Wuo Gan, Li Xiaoran, Wuo Xilin, entre otros, tuvo nuevas fotos por el término de sus filmaciones este 17 de octubre. El programa está lleno de talentos y todos los talentos son sobresalientes. Toda la gente talentosa es sobresaliente. Cuando conozco a mis amigos de todo el mundo y me siento feliz y fuerte, he estado en el mismo barco durante más de 10 años y nuestra amistad es sincera y valiosa. El joven canta mostrando sus elevados sentimientos en el cielo y la tierra. Este 17 de octubre se llevó a cabo el concierto del drama Lost You Forever con Yang Zi, Sang Wan Yi, Den Wei, Tan Yang Zi, entre otros. Sang Wan Yi se presentó con las siguientes imágenes. El maquillaje de Sang Wan Yi para la reunión se sabe cómo manejarse. Los aros en las mangas negras, camisa blanca, gafas doradas, líneas en los brazos, el escote up. El beneficio de la abstinencia está completamente apilado. En este concierto, Sang Wan Yi recitó una poesía. Sé que tienes arrepentimientos en tu corazón y también sé que no debes arrepentirte. Sé que tu dolor y tu falta de voluntad, tu locura y tu tolerancia provienen del amor turbulento que nunca se puede expresar con palabras. Xin Xuan, gracias. Gracias por nuestra reunión este verano. Todavía te extraño mucho. Nos vemos mañana. Sang Wan Yi leyó esto en voz alta. Yan Xi interpretó una canción y los fanáticos expresaron sus comentarios de la siguiente forma. Esto no es cantar. Esta canción me rompió el corazón. No sé por qué, pero cuando escuché a Yan Xi cantar esta canción, derramé lágrimas inconscientemente. Sentí que estaba demasiado metido en el drama. En lo profundo, Xiao Yao está sufriendo demasiado. Pase lo que pase, te acompañaré por el resto de mi vida. El canto fue hermoso y me emocioné cuando lo escuché. Cualquiera se atreve a decir que el episodio de esta noche del concierto de Loss You Forever en la ciudad de Qin Shi es el mejor. Xiao Yao continuará con su vida y la historia de Wen Xiaolu llegará a su fin. Me gusta mucho Wen Xiaolu, fue las palabras de Yan Xi. Yan Xi dijo, a ella le gusta la vida en la ciudad de Qin Shi, es libre y no tiene tantas ideas. Esta parte realmente hizo llorar a Yan Xi. Yan Xi ama mucho a Loss You Forever, ama a Xiao Yao y ama a Wen Xiaolu. Yan Xi dijo, los últimos dos días han sido la imagen de Wen Xiaolu. Parece que ya no habrá Wen Xiaolu en esta vida y me siento muy triste. Cuando comenzó el programa, estaba muy preocupada por si a los espectadores les gustaría la ropa de hombre de Wen Xiaolu. Ya no habrá Wen Xiaolu en este mundo. Loss You Forever es una existencia muy especial para mí. Amo mucho la ciudad de Qin Shi y amo mucho a Wen Xiaolu. Tan Yan Xi, cuando Tan Yan Xi cantó Ken Wei, se quitó los auriculares y encendió el micrófono, que era muy estable. A pesar de todas las dificultades, llegaron al lugar. No hubo tiempo para descansar ni para ensayar la prueba de sonido. Así expresaron los fanáticos acerca de la dedicación de Tan Yan Xi en este concierto. Otros dijeron, para ser honesto, había corrido hasta aquí hoy y se notaba que su voz era un poco ronca, como si estuviera resfriado. Hay muchos más escenarios por venir en el futuro, pero lo que hizo hoy estuvo muy bien. Tan Yan Xi publicó imágenes mediante su estudio de su participación en el concierto. Además, Tan Yan Xi y Yan Xi practicaron tiro con el arco y a todos les fascinó esto. Por su parte, Tan Wei publicó imágenes de su participación en el concierto. La pluma permite que el amor sea desenfrenado y la firma final es el mal del amor. Tan Wei restauró la escena de Lost You Forever. Tan Wei hizo la escena cuando Tu Shang Yin se dio la vuelta y dijo, estoy aquí. La actriz Yan Xi en la portada de la revista Nylon para la edición del sexto aniversario. Ten una carrera que ames y sea una persona amable. Esta es la inocencia que Yan Xi aún conserva, después de experimentar la afición de las estrellas infantiles, la espera pasiva y el torbellino de la opinión pública. Ho Min Hao compartió nuevas instantáneas en sus redes.